Este año 2015 la delegación del cantón generaleño brilló en los Juegos Deportivos Nacionales que se realizaron en San Carlos. La cantidad de medallas alcanzada fue más superior en la historia desde que participan. Los primeros días, según las competencias, se subieron entre la séptima y hasta la quinta posición, disputando los lugares con los cantones más grandes del país. Sin embargo, durante los últimos días la cantidad de medallas obtenidas fue cada vez menos, esto debido a que eran disciplinas en las cuales el cantón no tenía atletas participando. Eso es una realidad, al menos hasta el jueves de Juegos Nacionales inició natación, natación reparte más de 200 medallas y Pérez Celeón no tiene representación, y otras disciplinas, que Pérez Celeón no tiene representación y reparte un montón de medallas, eso hace que el cantón se haya estancado en cuanto a medallas, pero hablemos del logro obtenido en los Juegos Nacionales que es un verdadero éxito. Gerardo Vargas, presidente del comité, dijo a ECN en sus noticias que, por ejemplo, en natación no lograron ninguna medalla, porque no hubo tiempo para clasificar atletas, esto porque la piscina se restauró y se contó con poco tiempo para preparar a los jóvenes. Esta será una disciplina que genera muchas medallas y donde esperan tener más participación. Igualmente valorarán la participación en patinaje y hasta en béisbol. En el caso de béisbol y otras disciplinas que en el cantón no son muy llamativas, entonces hay que pensar, estamos pensando en lo que es el patinaje, que solo el patinaje, como podemos observar, San Carlos el día martes tenía 31 medallas en el primer lugar, pero hasta donde llegó San Carlos, hasta ahí se quedó, porque las demás disciplinas ya no generaban medallas, entonces hay que pensar en eso, en disciplinas que generen bastantes medallas para el cantón, que es una gran inversión. Vargas también dijo que el cantón tiene que sentirse orgulloso por todo lo alcanzado, pues estar en una novena posición significa mucho. Además, se lograron traer el 98 medallas, un logro nunca antes alcanzado. Bueno, es muy importante porque es un premio al esfuerzo realizado durante todos los meses de entrenamiento, de sacrificio, de sudor, de lágrimas y llegar a unas justas nacionales y demostrar lo que es Pérez de León, ganar 98 medallas, 7 más que el año pasado y mantener ese noveno lugar ya a nivel nacional, donde nos metemos en el top de los 10 mejores del país. Eso es un gran orgullo para todo el cantón de Pérez de León en la rama del deporte. En el comité afirman que además se obtuvieron grandes triunfos donde equipos y atletas destacaron en las diferentes disciplinas.